¿Qué haces en mi casa a esta hora? ¿Estás loco, Sijan? Cálmese, señora. El señor Mehmet me citó... Por favor, discúlpame. Yo siento no lo sabía. Bienvenido, señor Sijan. Hola, Mehmet. Por favor, adelante. Pero tú siempre haces trampa. No, tú eres el que hace trampa. Preguntémosle a Mehmet Junior a ver de qué lado está. No porque ustedes dos son hombres, Berg. Siempre se van a poner del mismo lado. Tesoro. Mira, Mehmet Junior, ponlo donde va. ¡Ah, Gumus! Ven, juguemos luego con ellos. No, por favor. No.